El sarcoma osteogénico, también conocido como osteosarcoma, es un tipo de cáncer que se origina en las células que forman los huesos, llamadas osteoblastos. Es el cáncer de hueso primario más frecuente, especialmente en niños y adolescentes. Suele afectar a los huesos largos de las extremidades, como el fémur, la tibia o el húmero, pero puede aparecer en cualquier hueso. El sarcoma osteogénico puede causar síntomas como dolor, hinchazón, fracturas o limitación del movimiento en la zona afectada. El diagnóstico se basa en pruebas de imagen, como radiografías, resonancia magnética o tomografía computarizada, y en biopsias del tejido óseo. El tratamiento del sarcoma osteogénico incluye quimioterapia, cirugía y, en algunos casos, radioterapia. El objetivo es eliminar el tumor, preservar la función del hueso y evitar la propagación del cáncer a otros órganos, como los pulmones. El pronóstico del sarcoma osteogénico depende de varios factores, como el tamaño, la localización y el grado del tumor, así como la respuesta al tratamiento. Las innovaciones en el tratamiento han mejorado la supervivencia de los pacientes con este tipo de cáncer a lo largo de los años. El transfer factor es un suplemento alimenticio que contiene moléculas de información inmunológica extraídas de fuentes naturales como el calostro bovino y la yema de huevo. Estas moléculas son capaces de transferir la memoria inmunológica de un organismo a otro, estimulando la respuesta del sistema inmunitario frente a diversas amenazas. El transfer factor tiene múltiples beneficios para la salud, entre los que se destacan los siguientes, mejora la capacidad de reconocer, responder y recordar los agentes patógenos que causan enfermedades, como las células cancerosas. Aumenta la actividad de las células asesinas naturales, NK, que son las encargadas de eliminar las células anormales o infectadas. Potencia la producción de interferón gamma, una sustancia que inhibe el crecimiento y la proliferación de los tumores. Reduce la inflamación y el estrés oxidativo, que son factores que favorecen el desarrollo del cáncer. Fortalece el sistema inmunitario frente a las infecciones oportunistas que pueden complicar el estado de salud de los pacientes con cáncer. Protege las células sanas del daño causado por la quimioterapia y la radioterapia, disminuyendo sus efectos adversos. Acelera la cicatrización y la regeneración de los tejidos dañados por la cirugía o las lesiones. Mejora la calidad de vida y el bienestar general de los pacientes con cáncer, aliviando el dolor, el cansancio, la depresión y otros síntomas. El Transfer Factor es un producto seguro, natural y eficaz para tratar el sarcoma osteogénico y otros tipos de cáncer. Su uso puede complementar el tratamiento médico convencional, aumentando las posibilidades de recuperación y supervivencia. Se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de iniciar el consumo de Transfer Factor, para determinar la dosis adecuada según las necesidades individuales.